reutilizó estos fondos de latas para hacer un colgante limpio con algodón y alcohol después lo voy a aplanar con un martillo y también voy a hacer un agujerito arriba y otro abajo para pasar la tanza que los va a unir los voy a pintar en mi caso de color turquesa y lo barnizo con el fondo de una soda que es esto los voy a colgar a todas las tiras de tapitas tengo que hacer los agujeritos ahí como ves le pegué trocitos de dividí que da brillo y también en algunos le hice una mariposa con una plantilla la apoye en el dividí lo marqué y después recorte es muy fácil todo lo pegué con cola de carpintero mira qué hermoso atrapaluces que realizamos con materiales que seguro tenés en tu casa lo puedes colgar afuera y si lo colgás adentro una ventana que te dé el sol te llenas de luces y hermosos destellos yo soy gaby y estás en sueños de g